A facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex. Nos importa, nos interesa. Por eso, en lo que podamos ayudar, con el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias, vamos a estar pendientes. Y si es necesario, vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial con el propósito de que se resuelvan asuntos legales. Todo esto que estás planteando es cierto. Hay estos litigios que tienen que ver con Oceanografía, que era una empresa, en efecto, predilecta durante el gobierno de Fox y de Calderón. Les entregaron muchísimos contratos por asignación directa y tenían también apoyo de la Secretaría de Hacienda. Y se llevó a cabo esa operación a la que mencionas, de unos créditos y falsificación de facturas, un litigio de corrupción en la cúpula, como era antes. A ver si no está por ahí en mi libro la salida, lo que recibieron los de Oceanografía de contratos durante el gobierno de Fox y de Calderón. Todo esto para los jóvenes, porque deben de saber de dónde venimos.